Vamos a jugar otro modo extra, vamos a probar este, a ver que tal ¡Es hockey sobre hielo! Nunca, nunca he jugado a esto, eh ¿Cómo se siente? Quiero tocar esa vaina, espérate ¡Quiero tocarla, coño! ¡Wow! ¡Se siente increíble! ¿Y cómo entro, entonces? ¿Cómo entro? ¡Oye! ¡Ah, vale, vale, mira! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Con su puta madre! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Por favor, no! ¡¿Qué mierda es eso?! ¡Por favor, no! 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 Te he metido una denuncia La policía debe estar llegando ¿Cómo estás hoy? A ver, a ver, niña de los cojones Creo que tú no estás entendiendo Que te metí una denuncia Y que la policía Debe estar literalmente A dos metros de tu casa Yo te tendría cuidado De que la pistola no te peguen en la cabeza Bien Bueno, dime ¿Cuál es tu película favorita? ¡Acelso! La película Vale, quitamos por acá ¡Eh! ¡Calmao, eh! ¡Calmao! Aprenda a conducir Que iba muy rápido Lo mejor para esto Es ir entre las rayitas Haciendo una rayita El otro otro Para que si no haya confusión ¡Eh! ¡Se me va! ¡Hostia! Vale, vale, vale Oye, este huevón ¿En qué momento es a bajar del puto coche? Yo creo que Lo hemos intentado matar Lo hemos intentado matar Como diez veces Y el cabrón no se baja, eh Este huevón ahora mismo Va a ir a mojar el churro O algo así Porque si no no me lo explico ¡Metete! 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 ¡Metete al asesor! ¡Coño! ¡Entra! 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 ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Cierra! ¡No! ¡Maricón! ¡Cierra! 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 ¡Que se atrapan! ¡Cierra! ¡No! ¡No! ¡Va por los conductos! ¡Va por los conductos! ¡Esperta! 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 ¡Que ya viene el cabrón! ¡Ah! ¡Guacho! ¡Oye! ¡Tú! 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 ¿Sabías que...? ¡Guacho! ¡Yo no sé cómo explicarte la verdad! O sea, ¿por qué me miras así para empezar? O sea, guacho, por favor, mírame con un poco de respeto Que al parecer tú no entiendes Que aquí el que maneja la pizzería soy yo Y por favor, eh... ¿Podemos hablarlo, por favor? No, no, no quiero morir ¿Podemos hablarlo? ¡Ah! Así se estrenó en temporada, chavales ¡No! 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 ¡Sólo quiero jalar el partido, por favor, tío! ¡Guau! Es que en verdad eso está... ¡Uff! Eso no lo voy a recorrer por ahora Porque no tengo ni los materiales Ni la valestía ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Que hay dos barricones! ¡Joder! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Acércate! 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 Tengo una espada de madera y sin usarla, maricones ¡Pero, bugueoles! ¡No me caes de dos! ¡Verga! ¡Oh! ¡Cabo todo! ¡Hostia puta! ¿Esto es una matanza? Vale, ya hay tres eliminados Faltan cuatro, vale, bien Tú, vas a quedarte... ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí lo eliminé! ¡Ah, no! ¡No es la maricón! ¡Tómala! ¡Crépala! ¡Ah! 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 ¡Ay, maricón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Maricón! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No te lo ocupes! ¡Ya te ayudo! ¡Yo al bajo! ¡Yo al bajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así es! ¡Ay! ¡Sube! ¡Sube! ¡Hijo de puta! Vale, igual Vamos No salió ni la mitad de bien Que yo me esperaba, la verdad Se va, sí Sí, saltamos ¡Yupi! ¡Oh, gente! ¡Oh, Dios mío! ¡Hermano! ¡Fue un placer, gente! Esa puta mierda A ver Si se desesperó el telefónico, llegará ¡Hijo de puta! Pero, hermano ¿Cómo que llegará aproximadamente, hermano? Pero si Se está yendo con nadie ¡Mela, hermano! Es que no está ni prima la coja ahí ¿Por qué se va? Bueno, ni modo que esperar A ver, aquí obviamente Hay cierta competencia Así que la borramos ¡Ojito! ¡Qué buena! No sabía que se podía hacer eso ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bete!